Si te disfrutamos de este amor, nuestras almas y acercar De tanto así que yo voy a todos los ojos, pero te lleves a creer, salvador Si me hagas mi presencia en tu vida, pasaría con un abrazo Y como de hacer tanta vida, yo te diré, que por fuerza llevas ya, sabón a mí No puedo ser tu amor, yo no soy nada, yo no tengo malidad Porque mi vida, bueno, bueno, no soy tan poca y que otra cosa es verdad Pasará más de mil años, muchas más, yo no sé si me llamó la ley Pero allá tal como a mí, en la boca llevarás sabón a mí